Buenos días, querida familia de Morena Visión. Esta es la oración del día de hoy para que oremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, en esta mañana me despierto con ilusión y alegría para darte gracias porque Tú eres bueno y bondadoso. Gracias por la noche que ya pasó y por este nuevo día que empieza. Gracias, Señor, por todo lo que Tú me das y por todas las maravillosas bendiciones que Tú has puesto en mi camino durante todo el mes de agosto que hoy termina. Entiendo que no todo lo que sucede en mi vida es bueno o me conviene, pero todo hace parte de un plan mayor. Por eso hoy te pido que me purifiques y me ayudes a confiar y crecer en Tu amor. Amado Dios, en esta oración quiero poner en Tus manos mi vida, la vida de mi familia y cada uno de los esfuerzos que hagamos en esta jornada. Por favor, mira nuestros anhelos, nuestras motivaciones y nuestras necesidades. Danos sabiduría, Tu amor, Tu constante compañía y ayúdanos a alcanzar nuestros propósitos. Ilumina nuestra senda y llévanos por el mejor de los caminos. Dios, te pido que nos cubras con Tu poderoso manto y nos mantengas a salvo del peligro, de las injusticias, de la tristeza y del enemigo malvado. Te pido también que me des la fortaleza y la sabiduría para superar las dificultades y ayúdame a sentirme bien aun cuando en mi vida existan dificultades. En esta oración también pongo ante Ti a los más necesitados, a los que sufren, a los que tienen hambre, a los niños de los orfanatos, a quienes buscan un empleo y a quienes hayan perdido la esperanza. Por favor, derrama Tus bendiciones sobre el mundo y permite que florezca la bondad, la alegría y el bienestar. Amado Dios, hoy te coloco en primer lugar en mi vida. Por favor, ordena mis pensamientos, ayúdame a establecer prioridades y tomar buenas decisiones. Te pido que Tu gracia permanezca conmigo y que en Tu nombre pueda vivir un día de conquistas, regocijo y prosperidad. Amén. Muy buenos días hermanos. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos para que oremos juntos. Hoy martes le pido al Señor que los bendiga para que pasen un día lleno de bendiciones.